Bueno, pues vamos a ver el tema de las tomas de ocasiones en grupo, ¿vale? No sé si habéis oído alguna vez esto ya, en alguna ocasión, en algunos de los temas que se tratan aquí. Hay dos temas estrella, ¿no?, que son la polarización grupal, que sí, yo creo que sí, que normalmente se suele ver en psicología social en algún momento, pero no recuerdo ahora cómo estará. ¿Sí? ¿No? Y el tema del pensamiento grupal, que es la última parte, que sabéis que es un sistema, digamos, un pensamiento o un sistema de pensamiento que aquí tindan de efectuoso, ¿no? Es decir, es la clase de condiciones que llevan a los grupos, que tomen decisiones efectuosas, que se dicen a mala calidad y incluso en el ámbito donde surgió, que es en Estados Unidos, estudiando las situaciones de grandes decisiones que se tomaban en su momento, ¿no?, sobre temas de importancia política o militar, bueno, no solo malas decisiones, sino decisiones nefastas, que tuvieron más consecuencias tremendas, ¿no? Entonces, bueno, el marco, el marco de este tema es de los grupos, ¿no?, grupos de trabajo, ¿no?, que hoy en día cada vez se utiliza más como herramienta de trabajo, que tienen responsabilidades y que tienen que elegir, que tomar decisiones. Bueno, como veremos luego, y ya lo anticipo, esto de alguna forma, dentro del paréntesis de la historia de la psicología social, recordáis, donde en una época la psicología social era poco social, ¿os acordáis?, porque se estudiaban más aspectos intrasicológicos, que decíamos, ¿no?, la teoría de la advención, la disonancia cognitiva, no era de sentido estricto propio, ¿no?, aunque luego veis que sí se articula con el conjunto de la sinagra, ¿no? Entonces, esto fue uno de los temas que, bueno, mantuvo la llama viva de la investigación sobre los grupos de psicología social. Los primeros estudios iban en la dirección incluso de comparar si era más eficaz un individuo o un grupo a la hora de tomar decisiones. ¿Quién era superior? ¿Qué pensáis? ¿Son superiores los individuos o los grupos? Como siempre, hay una respuesta única. Depende qué tareas tengan que hacer, qué personas conformes o grupos, qué combinación o reglas de combinación utilizan para tomar unas decisiones, pues hay muchos aspectos, no se puede determinar a priori, ¿no? Bueno, en el sentido con él podría decirte, bueno, más gente, más saben, más no sé qué, más, ¿vale? Eso es cuando estudiamos, ¿os acordáis en los grupos que el tamaño, por ejemplo, pues sería, a priori, podría ser beneficioso, ¿no? Estadísticamente, cuanta más gente hay, eran más posibilidades, hay de que alguien sepa de esto y aquello, pero tenía otros problemas, ¿no? Un poquito, tenía otros problemas con algunos de los procesos que ocurren en los grupos y que pueden limitar el alcance de esa efectividad. ¿Os acordáis cuando hablamos de productividad real y productividad potencial? Que en los grupos se dan una serie de situaciones o pérdidas de productividad, ¿no? Que en los procesos se llaman, ¿no? En relación a algunos aspectos que ocurren en los grupos, ¿no? O sea, por la ayuda de la organización social, por una serie de productos que tienen lugar y que hacen que muchos grupos, que a priori, cuentan con más información, luego, en embargo, sus deducciones no son mejor. Luego los veremos, hay unos apartados ahí donde habla de los sesgos, de las limitaciones, de la información, cómo se comparten, ¿no? La limitación básica es, muchas veces, que no todo el mundo tiene toda la información, ¿vale? Entonces, no sabemos qué información realmente están compartiendo. Si se compartiera toda, pues probablemente sí que sería a priori, ¿no? Así que no es eso lo que normalmente o siempre ocurre, ¿no? Entonces, bueno, este es un poco el planteamiento, ¿no? Hay varios ejemplos. Una clasificación inicial, a efectos, sobre todo didácticos, es distinguir las tareas de decisión, va a ser el formato de respuesta, que es, por ejemplo, clara, elección o valoración. Lo que es elegir, ¿no? Entre dos acciones, tres, cuatro, o unos candidatos que vas a seleccionar. Valoración es utilizar una serie de, no sé, pues, dimensiones en las cuales vamos a valorar una decisión, ¿no? Si es económica o no, si es, si lleva mucho tiempo o no, si implica mucho recurso, bueno, lo que sea. De todas formas, en cualquier caso, pensar que hasta las elecciones, de alguna forma, exigen una prioridad de valoración. Que, ¿cómo vas a decidir y puedes elegir entre este candidato y este otro? Porque, previamente, has hecho algún tipo de valoración en el de la ciudad. Sí, 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 sí. Claro, por tanto, en realidad, en realidad, aunque esto se hace así, debes simplificar un poco, por ordenar y clasificar mejor las tareas, en la práctica, incluso cualquier elección conlleva algún tipo de valoración. ¿Vale? Hay tareas, por ejemplo, un problema matemático, en que la objetividad es máxima, ¿no? O lo has hecho bien o no lo has hecho. ¿Vale? Pero hay tareas que llamamos acordaros de juicio, y donde entran valores, creencias, opiniones, y bueno, ahí, ¿cómo decides tú que la decisión es la mejor o no? Cuando se entran a valorar aspectos no necesariamente objetivos de la realidad, ¿vale? Como veis, es algo sencillo. Todas las tareas que aquí llaman ético intelectivo, se llaman muchas, ¿no? Y, obviamente, sí que ofrecen la posibilidad de contrastarlas con claridad. Si has acertado o no has acertado la decisión. ¿Vale? En la práctica, ¿qué ocurre? Pues que, bueno, no, a veces no está tan claro, ¿no? O pueden aparecer, tomar decisiones, donde se mezclen parte, ¿no? No. Intelectiva. No puedes contrastar si se ha hecho objetivamente. Objetivamente puedes ver si se ha hecho bien o no un problema, ¿no? Mientras que juicio es más opinable, valorable, entonces... Esto es importante. Por ejemplo, eso, a la hora de valorar si un grupo toma mejor decisiones o no. Es que, claro, no es lo mismo una tarea intelectiva que una de juicio, ¿no? Una intelectiva podría ser más eficaz, muchas veces, ¿no? Porque, bueno, si supone que hay seis personas, aquello de seis, en este caso, doce ojos, ven más que dos, bueno, eso es lo mismo que hay más conocimiento, tal, y podría ser algo. No sé, cuando estéis en casa y pasa esto, se va también, ¿no? Se va de la pantalla, que es el tal fatal, ¿no? Vale. Bien. ¿Dónde empieza...? Ah, que no se ha ido. Vale. ¿Dónde se sitúan como siempre los antecedentes de estos estudios? Bueno, en psicología social de grupos centrales y navideos, y ese es el tema de solución de problemas. ¿Por qué creéis que interesa realmente estudiar esto? Es decir, ¿qué más da, no? Quizás a estas alturas lo veamos más claro porque la sociedad, bueno, pues nos lleva a un formato de trabajo de toma de decisiones donde es más común, ¿no? Que los grupos tengan decisiones. En otras épocas históricas, también ahora, prevalecían sobre todo criterios que ciertas personas ocupaban la función de su jerarquía y tomaban la decisiones. No digo que habla no sea así, pero lógicamente ya que eso ha cambiado, ¿no? Entonces, bueno, pues era normal que en Estados Unidos se trabajara bastante este tipo de cosas, porque llevaba mucho tiempo de adelante, ¿no? En esa forma de entender la forma en que se toman las decisiones en el grupo y si seáis más eficaz o no, como sistema de trabajo, ¿vale? Y ahora mismo, este tema de la definición de grupo sigue dos líneas. Una es lo que llamamos condición social genéricamente, ya sabéis. Pues igual que estudiamos en los individuos aspectos de concluición, pues en los grupos, ¿no? Cómo se comparte la información, qué tipo de sesgos de información se da. Bueno, pues eso, esa línea, la continuo aquí. Lo que se llama esquema de decisión social. Esto es un modelo propio que aquí recoge, en este manual, lo recoge en tres o cuatro líneas, perdón, líneas, páginas, y es un modelo formal, matemático, lógico-matemático. Esquema de decisión social. Ya lo veremos ahí en el resumido para no complicarnos, ¿no? Entonces, vemos que, ¿cómo se toman esas, cómo se toman las decisiones? Entonces, lo estudian a través de averiguar las, digamos, las opiniones iniciales, las opiniones iniciales, digamos, las posiciones de los individuos, ¿no? Y luego, en función de qué tipo de reglas se determinan, qué distribución hay de esas opiniones entre el grupo, y luego, en función de una serie de reglas, dan a la mayoría de reglas que son implícitas o explícitas, que calculan qué tipo de decisiones se va a tomar y con qué haciendo. Aunque lo veáis así, incluso hay programas de ordenador que me están bien sabiendo. Pero aquí hay que saber que son lógico-formales, ¿sí? O sea, son matemáticos, pues, una de cosas. Antes incluían mucho más desarrollo, pero decidieron que no merecía la pena y era mejor tener una idea de por dónde puede ir esto, ¿no? Para una suerte de... Bien, pues esto ya es un poco la presentación, que siempre nos debe situar. Y, bueno, como he añadido aquí, los dos temas, digamos, estrella o más importantes, dentro de lo que vamos a ver, es el llamado proceso de polarización grupal y el pensamiento grupal de Llanes. El pensamiento grupal de Llanes, que viene en la segunda parte, imagino que ya os he hecho hasta una pérdida de evolucionantes, pero si lo habéis pedido, no tiene mucha continuación. Bien, como marco general, estemos en esta asignatura, estuviéramos en una carrera de económicas y estamos hablando de cómo se toman las decisiones, bueno, pues aquí se ha recogido un modelo de un tal Broom, o Broom, no sé cómo se puede llegar correctamente, de cuáles serían las fases típicas de un proceso ideal de tomar las decisiones. Entonces, estos modelos son descriptivos y nos sirven precisamente para, de manera normativa, definir cómo puede funcionar un proceso. Si yo esto no lo hubiera puesto aquí, y os digo, ¿cuáles son las fases por las que veis que se pasa? A la hora de resolver un determinado problema, tomar una decisión, pues la mayoría de vosotros con unas palabras u otras hubierais más o menos dado cuenta de estas principales fases, ¿vale? Esto para ver entonces, bueno, pues para ver cómo en ese proceso de toma de decisiones cada fase está sujeta a unas limitaciones, ¿no? A unos problemas que se pueden encontrar. Es decir, en la forma en que cada una de estas fases se vaya articulando, pues lógicamente el proceso final se va mejor o peor, ¿vale? Por ejemplo, la forma en que se toma un grupo de decisiones, si es por mayoría, si es por la dignidad, claro, va a determinar por el proceso en sí misma. Pensar que en un grupo las decisiones son por una dignidad, eso a priori que implica. Más tiempo, por ejemplo, ¿no? Mucho más tiempo, ¿no? Porque se supone que por una dignidad tendría que terminar convenciéndose todo el mundo. ¿Qué ventaja puede tener? Digamos, así estamos hablando en general. No, con progresión inicialmente, sí, pues. Mayor aceptación. Mayor aceptación, más compromiso, por ejemplo, ¿no? Al ver que uno se le han tenido sus posiciones, y tal, pues claro, le puedes tirar una semana, ¿no? Para tomar una decisión. Depende de los sistemas penales, pero yo creo que una dignidad en algunos, ¿no? En sí, o sea, no en todos. En Estados Unidos no es una dignidad. Es por mayoría. O sea, depende de los sistemas penales. Esa era por una dignidad, ¿no? Sí, pero no. Pero una cosa es que todos llegan a estar unánimes, y otras cosas que el procedimiento te exija la una dignidad. Ya, pero es, efectivamente, pues, depende de los sistemas penales, procesales, de cada país, de qué materias, exigen una dignidad o exigen mayoría. Bueno, lo que quiero decir es que hay como, igualquiera de estos aspectos, que estamos claros, ¿no? Que haya uno. Y el problema, ¿no? Que es lo que, dónde quiero llevar. ¿Dónde está el trabajo? ¿Esto es una decisión? ¿Cuáles son las opciones que tengo? ¿Escongo información y una comparto? ¿La río cada opción? ¿Ventajas, desventajas? Los típicos bajos, estos, ¿no? ¿Cuáles son las decisiones? ¿Es un criterio que no se me puede exaltar el propio? Bueno, finalmente, implemento la decisión, es decir, establezco un programa de acción, cómo, quién, se va a relojizar, cómo se va a hacer, o qué pasa. ¿Qué pasa? Es algo que más o menos todos tendremos, tenemos en la cabeza ese esquema, ¿no? ¿Vale? Bien. Entonces ya pasamos a la polarización del grupo, ¿vale? Polarización del grupo. ¿Sabéis? Nunca habéis oído hablar de la polarización del grupo. Polarizar aquí significa en el sentido de, porque la física, que sabéis que tiene dos polos, positivo y negativo, pues polarizarse es ir más en la dirección de uno de los polos, ¿no? Pero aquí tenéis que tener cuenta claramente esta diferencia. ¿Pueden coincidir polarización y extremización? Oye. ¿Toda extremización es polarización? No. ¿Vale? Esquema básico. Esquema básico. Imaginaos una escala, ¿no? Atípica, menos 3, a más 3, y un punto medio en 0, ¿no? Imagínate que eso determina tu posición en relación a, yo qué sé, un tema controvertido, ¿no? Que haya hoy, ¿no? Pues tú, que pide en esa escala, si estás muy a favor o en contra, ¿no? Pues, imagínate el punto es 0. Si tú pones más 1, y luego sabremos cómo se explica esto. Si polariza tu respuesta posterior a la reunión con el grupo, ¿hacia dónde iría el más 1? 1 y medio. Todo lo que sea desde el que tú has partido en esa dirección, eso es polarizar. Si te vas a 3, estás polarizando y extremizando. Bueno, incluso a 2 y medio. ¿Por qué? Porque eliges puntuaciones extremas en relación al punto intermedio. ¿Vale? Si estás en el menos 1, ¿qué puntuación se consideraría después polarizada? Partes de una posición y vas más en esa dirección, en ese polo. Menos 1 y medio, menos 2, menos 2 y medio, menos 2 y medio. Polarizo más. Esa es polarización. Me voy a un medio medio, ¿no? Eso es polarizar. Pero la extremización dice, aumenta la distancia. Eso es. Si uno a ese medio te ha aumentado la distancia. Si del 1 y te va a cambiar el 1, ahí estás extremando. Puedes extremizar hacia el otro lado. Para que simplemente con el cambio del 1 al 1 y medio ya sería extremadamente. Más, bueno, eso habría que establecer unos criterios, pero en la línea de que se define aquí es extremizar, es decir, que es aumentar la distancia en relación al punto, medio. Por eso, si te vas al menos 2, imagínate que tienes menos 1, pero te vas al menos 2, no polarizas, porque te miras 1, pero te vas al menos 2, pero sí extremiza, porque de 2 hasta 0, pues hay mucha distancia, ¿no? Cuando la gráfica, cuando la graduación de la escala es menos 3 más 3. estás extremizado. Estás extremizado. Eso es polarizar. Se aumenta mucho, además extremizas. Y en otros casos simplemente extremizas. Pero no polarizas, por ejemplo, cuando te vas al otro lado contrario. Extremizar es la propia palabra, extremizar, ir hacia los extremos, con independencia del polo previo. Mientras que polarizar es ir en el mismo polo del que ya has partido. Eso está claro, ¿no? No tiene nada. Vale. Bueno, y dice, bueno, y esto que lo tiene un psicólogo, ¿para qué entretenido es, no? Hacer esto. De la polarización. Entonces, bueno, ¿qué un poco se basa este...? Esto luego en la práctica ocurre, o sea, aquí hay unos experimentos, ves casos típicos, pero tú puedes ver también en situaciones reales, que no es lo mismo que no hay contexto controlado, que en los grupos ocurre eso, ¿no? Incluso en contextos sociales. Podríamos hacer una encuesta a nivel colectivo, a que se vea bien fundamentada, por ejemplo, sobre el tema de seguridad aplicable. ¿Se han polarizado la sociedad en ciertos temas? Por ejemplo, con relación a lo que ha pasado en París. Se podría ver, ¿no? Eso es de polarización o de despolarización o de despolarización. Despolarizar, en este caso, es ir reduciendo el nivel del polo crío que tú tienes, ¿no? O sea, si tienes menos uno y cuando te acercas a cero podrás despolarizado. Eso es despolarizar. Entonces, bueno, esto surgió en un contexto en el cual se estudiaba lo que se llama toma de decisiones arriesgadas. No sé si alguna vez habéis leído en algún ejercicio algún dilema de estos típicos. Igual que los dilemas que se presentan en la PED, pues hay otros dilemas para otros temas de juicio, ¿no? Y estos dilemas te planteaban que le aconsejabas a una determinada persona tomar una decisión en relación a algo de tal forma que si la decisión era arriesgada, pero podía, compensaba bastante si te salía bien. Mientras que si le aconsejabas una decisión más neutral, lo que obtenía o podía tener un individuo pues tampoco era una cosa relevante para él. Este es un poco el esquema de la discusión arriesgada. Y entonces, la idea previa que todos tenemos antes de hablar de este tema, seguramente dices que los grupos, digamos, os acordáis de la conformidad y tal, o sea, como que son un poco más conservadores, ¿no? Y entonces, sorprendió, sorprendió que justo después de intervenir en grupo, la gente en estos experimentos tomaba decisiones más arriesgadas de las que previamente él a nivel individual había indicado. ¿No lo entendéis? Si no, decídmelo del esquema. Una decisión arriesgada, no sé, no sé, me hacía elegir un determinado trabajo cuando tienes varias opciones, pues esta es más arriesgada, a lo mejor uno te sale o tienes que implicar más cosas, pero si te sale bien, fíjate, ¿no? Y esta otra es más conservadora, pero bueno, tampoco te va a llenar mucho, ¿no? Entonces, un poco, ¿cómo aconsejaba cada individuo? Después se reunía en el grupo, veía los criterios de los demás y se obvió que la apuntación posterior que se medía era más arriesgada de la media inicial antes de la reunión. Entonces, esto llamó, esto llamó mucho la atención porque más contradecía esa idea de que el grupo realmente eran más conformistas, más conservadores entre comillas y bueno, se vieron, como veis ahí, o relatan varios experimentos de los ojos e incluso se vio que también se daban posiciones incluso más prudentes de las premias y aquí es donde entró ya el juego. No solo es un fenómeno que tiene que ver con las decisiones arriesgadas, sino que se pusieron a investigar otro tipo de temas, por ejemplo eso, ¿está usted a favor de esto y aquí? Es el que supongan en una decisión arriesgada en sentido estricto y también se vio que se daba con una idea o la idea. Vale, entonces, es lo que nos interesa a nosotros, lo que se vio, o lo que algunos autores sugieren, que realmente estamos ante un fenómeno de grupo que en una dirección o en otra modifica o cambia las actitudes de las personas, el hecho de pasar por el grupo, que al fin y al cabo es el núcleo de lo que nos interesa. ¿Cómo se constituye el proceso de influencia social? Mediante bastantes procesos, el liderazgo y también la toma de decisiones, por ejemplo, en el presupuesto de la modalidad. Vale, no hay ajustes y más, ¿no veis? Hay una interacción que es lo que nos interesa como si queremos estudiar los grupos, qué procesos ocurren, por qué ocurre lo que ocurre, porque los individuos cuando pasan por los grupos modifican parte de sus decisiones o decisiones. ¿Es difícil eliminar la diferencia individual? Yo voy a estudiar en una dirección que hay un 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 referente. Referente, siempre tienes un referente, ¿no? Como hemos dicho, ¿no? Y de hecho funciona así como información, ¿no? referente a aquellos grupos y tu grupo de amigos, tu entorno. Veremos luego que una de las explicaciones del proceso de polarización viene dada por eso, ¿no? Normalmente de estos temas, ¿dónde los maduras? Con gente que más o menos ya hay un promedio en la dirección en la que te compartes. En general, en la vida real, ¿no? Aunque haya gente que es contraria a tus posiciones, pero con la gente que más te relacionas no haces sino reportar tus posiciones previas en la vida en relación a tus temas y en los argumentos que escuchas y lo que te va posicionando. Posiciones Entonces, bueno, se plantearon cómo explicamos esto, por qué ocurre el fenómeno de polarización. Entonces, digamos que hay cuatro explicaciones básicas en lo que se llama la comparación social, la argumentación persuasiva, la que no nos podía faltar, la perspectiva de la identidad social, la categorización y una nueva que ha salido últimamente o más reciente que se conoce como expresión repetida de la actitud. ¿Cuál es el tema que aparece en la autorización y en la TIS? En todos, hasta en la PEC. ¿Qué es la diferencia? Que con lo que se parece es el tema que yo estoy hablando de la actitud. No, vamos a ver. La TIS es la TIS y la autopatrimonización es la autopatrimonización. Son dos teorías y las dos se engloban de ahí lo que llamamos perspectiva de la identidad social. ¿De acuerdo? La TIS es la original y viene a decir que los individuos, aparte de nuestra identidad personal, nos movemos por una identidad social que tiene que ver con aquellos grupos con los cuales tú te identificas. ¿Vale? Bien. Y eso está ahí. Esto provoca que la relación del grupo sea no sé qué y tal. Y entonces, ¿qué vino a completar la teoría que Turner era discípulo de la autocatrimonización? Es explicar, estamos en psicología social, si no sería más, un corte más de tipo casi sociológico, la primera TIS, digamos, de la autocatrimonización lo que dice es cuál es el proceso por el cual los individuos generamos o hacemos presente en determinados momentos de nuestra vida, o programas toda la vida haciendo esa identidad social y es lo que explica el proceso de autocatrimonización. ¿Entiendes un poco? Identidad social. Tenemos una identidad personal y una identidad social. Esa identidad social tiene que ver con los grupos que son referentes para nosotros, ¿de acuerdo? Tienen un valor importante, emotivo, no solo cognitivo. Eso está claro, ¿no? Y eso explica o puede explicar muchas situaciones de alargaciones intergrupadas, por ejemplo, favorezco a mi propio grupo y de chafón. ¿Vale? Entonces, Turner, ¿qué hizo con la teoría de la autocategorización? Fíjate el nombre, autocategorización. ¿Cómo nos, ¿cuándo se hace saliente esa identidad social? ¿Por qué se hace saliente? Porque los individuos nos autocategorizamos, es decir, nos asociamos a una identidad social. Tú puedes ser hombre y mujer. ¿Tú vas por la vida habitualmente autocategorizándose como hombre o como mujer? No, pero en ciertos momentos sí. ¿No? En ciertos contextos sí. Se te hace presente tu identidad. Y si se te hace presente tu identidad, ¿qué significa? que los valores o normas asociados a esa identidad, la teoría hombre o la teoría mujer, se hacen presentes. ¿Y esa presencia qué significa? Que observamos el mundo, generamos actitudes en línea con el prototipo, las normas de esa identidad social que ha emergido. Entonces, Turner, lo que trata de explicar cuál es el proceso y cómo nos autocategorizamos, qué condiciones serán en el contexto, en ciertos contextos para que se haga presente en nosotros la identidad social. ¿Vale? Si tú, por ejemplo, ahora aquí hubiera 200 mujeres y solo estuvieras tú, ¿tú crees que en ese contexto se te activaría tu identidad social como hombre? Pues sí. Pues sí. Si tienes, bueno, es un ejemplo, si estás aquí en clase y tienes 200 mujeres, me he dicho 5, ¿no? Y solo un hombre, pues en determinado momento se te activa tu identidad como hombre. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no voy a entrar en eso ahora, está en el último tema y como habéis visto en psicología social que os lo explicarían con creces, ¿no? En los contextos se activa la identidad social cuando maximiza, se maximizan las diferencias interrupales, fíjate, 200 mujeres es un hombre, ¿no? Porque, claro, choca, ¿no? El pasado con el estereotipo de cada uno y se minimizan las diferencias interrupales. Es decir, todos los que formamos en un colectivo en ese momento, una categoría de TN hombre-mujer, puede ser profesiones, nacionalidades, religiones, en ese momento todos nos convertimos, hemos dicho muchas veces, en alguien reemplazable, ¿no? Es decir, formamos parte del mismo grupo, compartimos los mismos criterios y no estoy viendo a la otra persona como un individuo en particular, sino como alguien que pertenece al mismo grupo al que pertenece. Por lo tanto, comparte mis valores, etc. ¿No has cogido? Pues en psicología social hay dos sistemas, mínimo, que yo sepa, ¿no? Y donde os machacan con esto, ¿no? Voy a, voy a traer un día el texto que tenéis en psicología social porque os digo muchas cosas y no sé si, bueno, déjalo, déjalo ahí estar, no nos compliquen la vida. Por lo menos se entiende el proceso. No. Antes te autocategorizas autocategoría, o sea, te autocategorizas para sentirte parte de ese grupo. Si no, no se hace presente. Sí. Hombre, vamos, no es que venga, vamos a ver, la identidad tú tienes tus identidades, por ejemplo, la de género, esa la tienes, ¿no? Y la nacionalidad y muchas otras las tienes. Otra cosa es que se hagan activas o no se hagan activas en tu día diario. Vamos a ver, un francés, ahora con lo que ha pasado, se le ha podido activar hasta tal punto su identidad como francés. No quiere decir que por eso... No quiere decir que por eso... se polarice más, como vamos a ver, en el liderazgo se elija al que representaba prototípicamente mejor al grupo. o sea, cuando uno dice que se ha encontrado con los francés para que ocurre eso... No, siempre ha sido francés. Lo que pasa es que, fijárate, esa foto que ha salido de repente, pues, es que los franceses son muy... la grande, son muy, como se dice, muy chauvinistas, ¿no? Pues, se han puesto el pie y en el congreso de ahí, o la asamblea, todos a lo mismo, ¿no? De izquierda, de derecha, de centro, no sé qué, captando la marxillesa, ¿no? Porque en ese momento está latente lo francés frente a el exogruple. Eso es. Entonces, muchos de esas gentes salen de esa asamblea, mañana se normalizan las cosas y no están pensando todos los días, soy francés, soy francés, ¿no? Pero en ese contexto se dan una serie de circunstancias que activan, te autocategorizas y entonces sí que opera en ti el sistema. El sistema debe del mundo, como digo yo, siempre es la expresión. Entonces elige si sea el líder al que mejor represente protocínicamente los valores de ese francés, entre comillas, por ejemplo, o piensas que es mejor líder desde la perspectiva de la identidad social cuando estudiamos, como sabéis, el liderazgo, ¿no? Digamos que también la polarización también la contemplan. Ellos dicen que solo hay polarización si los líderes se autocategorizan y como miembros de ese grupo. O sea, cuando hay polarización es que porque previamente se han autocategorizado como miembros de ese grupo. Si no, ellos dudan de que eso fuera realmente el proceso de polarizar. Por ejemplo, si lo habéis leído, ¿no? En todas las circunstancias de la autocategorización. ¿Vale? Que da lo mismo, aunque no lo hacemos mucho, pero quedaos con estas cuatro ideas claras porque es que esta teoría, esta perspectiva de la teoría, la teoría de la fusión de la identidad es desde esta perspectiva o no. Sí. Viene a, que eso no lo habéis puesto algunos, otros sí, más claro, viene a completar y a mejorar las explicaciones de la identidad social porque decían que con la explicación de la identidad social por sí sola, por sí sola, no podía explicar de tener un tipo de comportamientos extremos. Entonces ellos reinventaron y formularon un concepto de fusión de identidad precisamente para eso, ¿no? Para decir que es todavía, que no es simplemente una identidad social como hasta ahora, sino que va más allá y que implica otro tipo de condiciones, ¿no? Condiciones que se están saliendo, ¿no? Por ejemplo, la irrevocabilidad, ahí se mantiene como una de las características de la fusión de identidad, ¿no? Quiere decir que irrevocabilidad es identidad que ya te ha fusionado y ya no puedes dar marcha atrás, y hay otro tipo de cosas, ¿no? Vale, hay como un... Tú conservas tu individualidad, como se dice, ¿no? Al explicarlo, pero de alguna forma te conseguirás uno con el grupo, ¿no? Y como es uno con el grupo, de ahí te lleva a desarrollar comportamientos más extremos que en otras situaciones que varias. No sé si esto es de mi tema, pero... Yo he hablado de la gente a la gente que no está en un caso de... Sí, 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 sí. Y se ha despolarizado. Sí, sí. Eso fue el hecho que no se puede... Que una de las características que digo que se está estudiando el tema, vuestros estudios, los datos que habéis proporcionado, todo eso son investigaciones que van ayudando a consolidar teóricamente un concepto que se elaboró en su día de 2008, de 2009, se han hecho estudios con gemelos, estudios para... O sea, ¿por qué? Porque, como hemos dicho, las investigaciones lo que persiguen es ir generando, ir generando potencia teórica a una explicación. ¿Vale? Entonces, lo de restringe que si se ha dado a difusión no estaba tan fusionado. Estaba simplemente identificado... No, que una de las características que apuntan a algunos autores a la hora de definir la fusión, veréis ahí, vienen cuatro, dos, cinco... Una de ellas dicen irrevocabilidad. Yo he puesto como ejemplo he dicho que es un tema estudiado. que habrá gente que a lo mejor sí que ha estado fusionada o fusionada y luego sí que es capaz de esa irrevocabilidad también, de esa misión. Pero vamos, lo que han puesto es que no estaba fusionado, estaba identificado pero no también como fusionado. Los fusionados son esos casos más extremos que vemos, ¿no? Que ignoran cualquier situación, peligro, por si así, que común que no estemos fusionados pues vemos, ¿no? No puedo hacer esto un grupo tranquilamente y tal, sin nada cambio. O sea, no es un criminal en el sentido de que va a conseguir una recompensa o un dinero o un no sé qué. Y ahí, ¡pum, pum! Y ya está. Por eso se ponen casos paradigmáticos, ¿no? Ejemplo de fusión, ¿no? Porque habrá gente que le apoye y tal, pero no cogería y harían ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces, no es un problema, seguramente, pero la mayoría no haría eso, no está a ese grado de fusión. Pero en otros grupos pasa ya lo mismo, ¿no? En otros grupos de fusión, o en otro tipo de situaciones. ¿Vale? Bueno, entonces, muy rápido. La primera, explicación, ¿por qué se da esa polarización? Y entonces, ¿se da esa polarización? La comparación social, pues, es un término, es un concepto también muy habitual en psicología social. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos continuamente comparándonos. Necesitamos... Sí, pero es que el cargo de ganador vale también para otro tipo de explicación. Entonces, lo que venimos a decir aquí es que esta explicación diría que la gente se polariza, la polarización, ya sabéis, tomo una medida inicialmente sobre la posición de unos individuos relacionados a un tema, reúno al grupo, están ahí, bla, 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 y luego mido de nuevo fuera del grupo la posición nueva que esos individuos tienen. Está claro esa esquema, ¿no? Entonces, no lo creéis de vista. ¿Por qué se ve que cuando se mide, los estudios en que se demuestran, después la medida pos-consenso aparece en un tipo de circularización? ¿Por qué ciertos individuos? Bueno, pues, desde la explicación de la comparación social, que tiene un carácter normativo, claro, normativo de los grupos a los que pertenezco, que son los que están de las normas, no solo las escritas, sino las implícitas. Todos sabéis más o menos cómo se puede uno comportar en clase, ¿no? No se os ocurre a ninguno poneros así en pie o encima de una mesa, ¿no? Sin decir nada, ¿no? No os ponéis encima de una mesa, porque estoy más cómodo. O sea, normativamente aquí no ponen que el prohibido subís encima de las mesas, ¿no? Pero, la idea de los elementos culturales que comparten es que en una clase de eso no quedaría normativamente, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Estos dos que subís al cabo ganado prácticamente si lo veis ahí son bastante similares. De hecho, lo reconoce ahí, es muy difícil incluso en la práctica determinar qué es lo que los matices significan, ¿no? uno con otro. Pero bueno, básicamente lo que significa es que yo voy a un grupo, ¿no? Imaginaros, tengo una posición en favor de que cierren la verja de Fibractal, ¿vale? Y hay otros que la tienen en contra, ¿vale? Entonces, yo me reúno con el grupo y estimo que ese grupo, si yo tengo uno, va a tener, bueno, ese grupo tendrá un medio por ahí, ¿no? Esta vez un promedio, ¿vale? Pues, me voy a la reunión veo que realmente había, ignorancia pluralista, todos los demás habían hecho algo parecido, ¿no? Estimar más el promedio, más o menos, ¿no? Estimar más el promedio del grupo. Y entonces, ¿qué ocurre? Que después de la reunión, como quiero congratularme con el grupo, como quiero estar en la línea de mi grupo, lo que hago es todavía subir algo más la posición media que ya, ¿para qué? Para que vaya en la línea, en la línea de lo afectado y de lo que ese grupo es. ¿Pero eso es un poco complicado? También, claro, es que es un poco complicado. Ahí tenéis un esquema que, bueno, a nivel de esquema vale para entenderlo, ¿no? Pero en la práctica explicarlo es muy parecido, ¿no? Bueno, ahora vinieron otros y dijeron, no, no, hay otras explicaciones mejores. Y ahí están las teorías, los estudios para contrastar qué es mejor, qué funciona, ¿cuál crees que va a funcionar mejor? ¿Qué mejor explicará lo que ocurre? Pues, como siempre, no, 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 como siempre, va a depender de varios factores, de otras variables. En ciertos casos lo explica mejor lo que ocurre la comparación social y en otros casos lo explica mejor la argumentación persuasiva. ¿Qué es la argumentación persuasiva? Como dice la propia palabra, ¿no? Esto lo que sostiene es que, en realidad, como la gente nos reunimos y empezamos a hablar y empezamos a escuchar los argumentos de otros, pues, evidentemente, yo tengo unos argumentos previos sobre una posición determinada, ¿no? Y escucho nuevos argumentos que no tenía. Y entonces, ¿cuál de polarización? Cuando esos argumentos me refuerzan todavía más en la dirección en la que yo previamente tenía. ¿Por qué ocurre o puede ocurrir esto? Si me encuentro argumentos contrarios, totalmente, no, no, va a ser difícil, ¿no? Pero, ¿con argumentos? ¿Qué ocurre? Que en los grupos hemos estudiado mal, que no se fue, experimentalmente lo controlas, ¿no? Con tal cual, constituyendo grupos previamente, sabiendo las posiciones previas de los individuos en la dirección de estos temas, ¿vale? Pero en la práctica, lo que hemos dicho antes, ¿con qué grupos tú normalmente hablas tal, decides, piensas, y vas generando tu propia opinión? Pues más con los afines, con lo cual, es de esperar que en la mayor parte de los casos, cuando te reúnes con nadie, en la dirección autónoma, salga después todavía más posicionado. Los anti, no sé qué, salen más anti, los a favor de algo, salen todavía normalmente más conocidos. ¿Veis un poco el esquema? ¿Vale? Entonces, fijaros, ojo, la comparación social ataca aquí, ahora veremos unas conclusiones, dice, no, 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 es que hay polarización en tareas que no son argumentativas, es decir, en las que no se dan esos argumentos. Enseñan experimentos donde no hay acentos, simplemente te dicen las posiciones que cada uno tiene. Genéricamente, pues los individuos de tu grupo, el promedio es dos, y ya está. Y te vas después y te mide. Entonces, esas son tareas no argumentativas, es decir, no es que nos empecemos a hablar, oye, ¿qué tal? ¿Por esto? ¿Por esto a favor? ¿Por esto? ¿Por aquello? No, no, no. Pues han demostrado que hay tareas argumentativas también se dan polarización, que en algunos casos sí que lo ha funcionado a la comparación. ¿Vale? Bien. Nos haces otros argumentos, no quiero decir. Es importante, esto sí, este aspecto, ¿vale? Esta teoría va un poco más allá y supuestamente dice, esos argumentos tienen que tener algunos requisitos, ¿no? No vale cualquier argumento. De otro clase, antitológico, la forma que se presenta, la maledad, ¿vale? Este caro mitológico es básico, por eso os digo en las PEC. Si encadenas bien el discurso, en la introducción, en el método y tiene sentido, aunque te hayas equivocado hasta la interpretación estadística, por lo que sea, te pongo un D. Vale. No hay que decir que te hayas equivocado de una forma muy grosera en el sentido, pero es que esa es la clave, ¿no? de la corredor, la presentación que te da sentido. Entonces, bueno, pues aquí un poco de la validez percibida. ¿Vale? Pero ya me refieres a la validez que está percibida, ese tan importante en el marido biológico, ¿no? La validez percibida. No, claro, percibida. La validez percibida, ya sabéis que puede ser real o no. La percibida es que tú la entiendes que sí. ¿Qué es eso? ¿Vale? Es de todas formas lo que hemos dicho. Si los argumentos previos o posiciones iniciales de la gente son muy contrarios a los tuyos, está claro, ¿no? que no va a haber o hay mucha disparidad, ¿no? En el grupo hay cinco a favor y cinco en contra. Es muy difícil que se dé polarización. Ahora, si hay ocho ocho contra dos o siete contra tres o algo así de esas proporciones, Se polariza cada uno más todavía. Por eso digo que si no hay no, no, no. Vamos a ver, hay polarización si lo tomas a nivel subgrupos, es decir, si hay imagínate seis tertulianos, ¿no? Tres son de una posición y tres de otra, pues cada uno a su vez como su grupo se polariza más en la propia posición que tenía. ¿Vale? Pero el grupo en su conjunto no, porque sigue yendo cada uno bueno, eso ya solo como que cada uno dice cosas, ahí se va a dar más allá. Vamos a centrar por eso, por ahí también. Ya, las causas de que por qué uno no cede y baja eso que no, pues el narcisismo, el egocentrismo, ahí nos estamos centrando en aspectos sociales sí, sacaba enseguida y no les llaman ahorita. Es una buena interpretación que se dice. Vale, ¿cuál explica mejor la proletación de esta pregunta? Ahí os relata que se ha hecho una situación de esta pregunta donde si apostamos por una o por otra, ¿vale? Cada uno hace digamos predicciones contraapuestas y que es en serio o en detalle o en el sueño. Dos grupos que nos pueden ayudar. Ellos vienen escribiendo lo que nos interesa es que si esto que decías, imagínate que tenemos dos subgrupos opuestos entre ellos, ¿vale? Cada uno en una posición, no un individuo, sino dos subgrupos, entonces la corporación social diría que tras la discusión cada subgrupo se polarizará más, ¿vale? Vamos a decir, los de un lado se polarizan más su posición y los de otro. Y la organización persuasiva pronosticaría que cuando se escuchan unos argumentos aunque sean en cuenta de los tuyos ya se conocen todos los demás previos de la tu posición, los tuyos, ¿no? Ya están los argumentos y que se producirá de esto la teoría. Esto es lo que pronostican esas dos teorías. ¿Vale? Entonces, ¿qué sale? Pues, curiosamente, los de un lado apoyan más la teoría de la argumentación persuasiva. O sea, que se llama ese proceso. Lo que pasa es que hemos buscado un caso real que se vuelven menos extremos. Los de izquierda en vez de de extrema izquierda hacen más centro izquierda y los de derecha en vez de extrema derecha hacen más de centro derecha. Bueno, en este puedes montar una investigación. Bueno, en ese caso popular de experimento que no deja de ser un estudio como decimos que nos ayuda a dar más valor, más potencia explicativa a una propuesta de carácter. ¿Por qué? Efectivamente, sí. Pero, ¿de líderes de ese tipo de...? Pues, ese es un estudio. Voy a contrastar cuatro grupos, dos de ellos líderes y dos de ellos de gente corriente. A ver si se cumplen las principales. Vale, habéis entendido esto, ¿no? Esto lo podría preguntar. Ahora veremos que las dos funcionan dependiendo en qué situaciones, ¿no? Pero en este estudio en concreto se puso a contraste de cuál es qué predicciones hace cada una de las teorías en base a lo que decida la historia de la política. No sé, pero por ejemplo le damos la razón de una forma que se explica con frente a la política. Vale, tres conclusiones. Ambas teorías tienen su apoyo, ¿vale? Pueden ser complementares en muchos casos y por eso los autores como en otros casos habéis visto cuando se llega a este atasco un poco, realmente vamos a ver qué factores hacen que funcione mejor en algunos casos la argumentación persuasiva y en otros la comparación social. ¿Vale? Y ya no está confusión. En temas factuales es factuales. De hecho, reales, ¿no? temas concretos, ¿no? Imagínate que en esas reuniones se plantea una cosa factual, que se puede comprobar, que es concreta, que es... ¿Vale? En esta parece que funciona mejor la argumentación de eso. Es de esperar en principio. Y puede decir, me parece mejor este coche y este otro es otro. Bueno, bien. Si no es implicación del yo que es que a mí me gusta el coche que ya no sé qué en Ferrari de esto que tenga ahí un caballín y, claro, ahí, en fina, más tema de valores, más no. Pero si es, vamos a ver el motor, sí que podemos determinar, ¿no? Cuáles tienen que el motor es mejor y cuál es peor. Cuál tiene más velocidad, cuál es el acelerante, eso son factuales, ¿no? ¿Vale? Entonces, según ellos, cuando la decisión y tirados tienen factuales, en fina, mejor. Entonces, esto no son verdades absolutas, esto tomarlo siempre cómo en estos estudios, en estas evaluaciones, lo que estos estudios van determinando, nada más. Si os lo preguntan, no lo preguntan, tenéis que basarlo en lo que los estudios están diciendo, no en lo que tú puedas pensar, que la van a formular de esa forma. Según Pulano, o según los estudios, una decisión que implica cuestiones factuales, es más efectiva la polarización, se ve más a argumentación presosiva o con relación social, ¿no? Esto no se sería bien. Y también, las metas de esa iteración, esto antes has dicho la gente, no se queja, o lo que persigas, si persigues, pues eso, quedar bien, seguir haciendo tertuliano, que sigan pagando, en fin. Pero según la tipo de iteración que son de tarea, funciona más la argumentación persuasiva, claro. Si vosotros lo de unismo que dan la decisión, lo posicionamos sobre algo que es sobre un tema concreto, también de tarea, o sea, no de juicio tanto, lógicamente, no, que queréis escuchar los argumentos. Hasta aquí. Hay más temas sobre todo esto. Si conectáis con el tema de persuasión, que se ha ido a estudiar estos temas, ¿no? ¿Persuasión y cambio de actitud? Sí. Vale. La autocarbonización, muy rápido, ¿vale? Es la pertenencia, recordad, al grupo, junto con el deseo de conformarse a la norma que es relevante para ese grupo, a que mejor lo representa, lo que determina el proceso de polarización. ¿Veis? Va a reparar los principios de la teoría de la autocarbonización. ¿Vale? Es necesaria, por tanto, la identificación compartida. Según esta teoría, se da polarización si los individuos antes, bueno, cuando se han reunido en el grupo, realmente están compartiendo en algún nivel una identificación. Bueno, pues eso, eso revito al paradigma del grupo mínimo, que no se compartía nada, vamos, sí, que te gustaba un determinado pintor, que no sabía ni quién eran las otras personas, ni te relacionaba, ni negociaba, ni nada con ellos. Y acordaos, el mero hecho de que te categorizaras como que te gusta más Kandinsky y no sé quién era el otro pintor, tú quién era el otro, pues automáticamente, cuando tenías que repartir premios experimentalmente en una tarjeta, se daba el efecto favoritismo indo-grupado. O que hicieras descripciones de personalidad que ni los conocías de los que les gusta a Kandinsky y eran maravillosos tus relatos, ¿no? Simplemente porque tú eras también dedicabas con Kandinsky y no tenías ningún premio, ni te daban nada, cruce mínimo. Y sin embargo, recordad, pues ahí hay algún con eso de identificación. En este caso, el atributo de un pintor preferido. Claro, pues la oportunidad de un armado grupo es un carácter típico. Claro, el polarizar más en una posición previa define mejor todavía mi propio grupo y ahí que los grupos que están digamos en contradicción se polarizan más porque les diferencia más, hacen más, maximiza las diferencias en el grupo y en su grupo, que es lo que genera el proceso de autocatributación. Bueno, esto es una tensión que se le resumen a nuestra condición, esto no podría aportar, según la teoría del ámbito es una condición previa, sí o no, sí, en este caso para ellos, para ellos, para esta teoría que se interpreta el fenómeno de la actualización de los sueltos que se le dieron. Estoy regresando a los ámbitos, ¿no? Porque también en el foro apareció uno de repente todo el mundo envía menos ámbitos, envía menos ámbitos, envía menos ámbitos, 50 y menos, ¿no? Pero bueno, es mejor ponerlo en un sitio y decir, examines, ya está. Y ahí todo lo tiran. Año que viene lo voy a poner yo en todos los que tenga y como en los documentos que os subo por lo mismo. Y así ya, estás ahí, directamente te lo bajas. Bueno, bien, entonces, y por último, la última teoría que ha sucedido es lo que se llama expresión repetida de una actitud. Claro, es repetida. Esto más o menos, es a base de repetirse uno y ciertos argumentos te los terminas creyendo más e incluso se van haciendo más extremos, o sea, en nuestras palabras. Esto lo significa expresión repetida de la actitud. a mí. Tienes que ser en el propio sujeto y esto, claro, ya hay un matrimonio para ver el tema, imagínate tú mismo en posicionamientos en ciertos temas, según te vas repitiendo a ti mismo argumentos y tal, al final se va simplificando mucho más, y si te vas simplificando ya, esto es así o negro o blanco, o decirlo de una forma exagerada, se van perdiendo los matices o los grises. Esto es lo que significa. Bueno, aquí lo uno dice que, aunque sin repetición, también puede aparecer, ¿no? Porque, bueno, de alguna forma esos atributos van aumentando cada vez más la fuerza de asociación entre los distintos argumentos que tú tienes para estar a favor de la energía nuclear o de la energía nuclear o en contra, digamos que se van haciendo cada vez más más fuerte, se van asociando, ¿no? Y ya llega un momento en que ya no matizas tanto, ¿no? Ya claramente te posicionas en, en vez de en más uno, te vas a favor, te vas posicionando a más dos, más dos coma cinco, ya no entras a reelaborar los argumentos. Pero, esto, aquí, sin embargo, algunos autores han dicho, han introducido este argumento. Que, por un lado, efectivamente, uno, se puede autorrepetir los argumentos, ¿no? Cuando vais pensando en cosas sobre las que posicionáis, ¿no? Nos vamos autorrepetiendo cosas, ¿no? Y argumentos y demás. Y aquí lo que dice es que, en realidad, lo que funcionaría, no es que lo excluya esto, es una, es complementar. Lo que funcionaría es, ¿veis? Como cada uno lleva las cosas a harina, estamos en lo grupal, en la tienda, es cuando oyes que otros repiten los argumentos que tú mismo habías elaborado y que nosotros los están repitiendo, están haciendo eco de esos argumentos. Eso es lo que se llama proceso de validación, están validando de nosotros. En fin, no solo es esto que puede ser una opción, sino que hay otros que sugieren que además de los propios autoargumentos, la propia expresión de la actitud, más en el metro, dando de vuelta, en el tal, ¿vale? Es que esto podríamos hacer ejemplos, Más, ahora, ahí, no sé, porque, no, bajamos. A los dos autores de la universidad dicen que es, sobre todo, cuando escuchas que otros repiten los argumentos que tú previamente has sido creando o has sido ponido, ¿no? En marcha, ¿vale? Y eso se le llama proceso de validación social, que son otros los que termina la razón en relación a tus cuestiones. Bueno, muy rápido, porque nos quedan 20 minutos, ¿no? Y nos quedan poco cansados. Esta parte de aquí, repito, es lo que se llama modelos, modelo de sistemas de decisión social. Este es un modelo lógico, formal, incluso de carácter matemático, ¿vale? como habéis hablado hasta de lectores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiere este modelo? Aquí os lo presentan para que tengáis una idea y sin complicarse mucho la vida, ¿no? ¿Qué es lo que quieren, digamos, poner de manifiesto? Algo que también habéis comentado antes, ¿no? En realidad, uno, cuando se posiciona en algo, al menos esté reunido con alguien y da de la información que tiene de sus propios grupos, ¿no? Entonces, lo que este modelo trata de estudiar es cómo, digamos, cada uno de nosotros cuando nos reunimos para una decisión tenemos ya posiciones previas, ¿no? Más o menos elaboradas y tal. Si hiciéramos una distribución, pues veríamos, ¿no? Cogemos cinco divididos, seis, en relación a este tema, cómo estamos posicionados cada uno, ¿no? Más, menos, ¿no? Claro, eso está claro. Entonces, eso lleva una probabilidad asociada. ¿Qué quiere decir eso? Sin entrar en más detalles. Empezar eso en una posición en relación a algún aspecto, ¿no? De la energía nuclear, ¿no? Estás en contra o a favor, ¿vale? Imagínate que estás a favor, ¿no? Entonces, si reúnes a diez personas y esas personas, hemos dicho, son, por ejemplo, de tu grupo en el que normalmente contactas o te mueves, habrá una distribución, ¿no? Y esa distribución tiene una probabilidad. Es decir, si son diez individuos y ocho de ellos están claramente a favor y los en contra o no están a favor, depende, no, habrá una distribución, ¿vale? matemáticamente podríamos empezar a hacer unas previsiones, ¿no? Medimos las distribuciones previas de los individuos y eso lo tratamos como algo matemático, ¿no? O sea, es que eso se puede hacer perfectamente, Con alguna ecuación, algún algoritmo, esto es lo que se inventa, no es matemático, ¿vale? Se inventa una fórmula. Después, hay unas reglas que son lo que se llaman esquemas de decisión. Las reglas son, hemos dicho, las más básicas, hemos dicho, ¿cómo se toma la decisión en este grupo? Por unanimidad, ¿eh? ¿Cómo se toma este? Por mayoría, ¿cómo se toma en este grupo? Por el posicionamiento del líder. Hay reglas implícitas o explícitas. Si yo ahora os preguntara en vuestros grupos, en los que participáis en el trabajo, en algunos casos, seríais capaces de identificar las reglas al que nos te explicas, ¿no? En mi empresa, sí, sí, nos reunimos, al final, el que toma la decisión es el jefe, vale, ya está. O diríais, no, no, hay bastante debate y tal, y la posición siempre es el de, no del jefe o de uno o de otro, sino aquel que la gente identifica que es el que más suele editar el tema. Podría ser, ¿no? Ahí tenéis en un cuadro azul las típicas reglas, que no voy a describirlas. La que la mayoría, tenemos entre alternativas, el que la bazar, no, aquí, mire, la política, pues una moneda al aire y lo que salga. Bueno, estas no creo que no las pidan con detalles a descripción, pero lo que quiero es que veáis el esquema, ¿eh? Pero el esquema, es el modelo. ¿Eh? Yo miro previamente la distribución de las posiciones de cada uno de los individuos y le asoce una probabilidad base a aquellos. ¿Eh? Si hay 10 y 8 ya está en una dirección, pues la probabilidad mayor que la de la posición de la otra, ¿no? Así, muy básico, ¿vale? Luego, le meto, esto ya se puede hacer con los ordenadores, le meto las reglas de decisión y hago, hago una de las pruebas de todo. Regla de decisión, mayoría, regla de decisión, no se queda, regla de decisión, tal. Y le digo algo de una vez como que le cojan una sola. Ya es, ¿no? Ya está, ya está la inteligencia artificial y hay unos avances que, tremendos, ¿no? O sea, que, bueno, qué decir, pero matemáticamente se pueden establecer después de las conclusiones y ver qué tipo de decisión finalmente se adoptará, combinando todo ese tema de decisión. ¿Está claro? ¿No? También. El cuadrante se hace un, tenéis, aquí solo vas a mencionar, algunas de las reglas típicas que se utilizan, ¿no? En los esquemas de decisión. Ya se ha puesto el ejemplo. Hay de estas y otras de muchas, ¿no? Algunas son típicas, otras implícitas. Implícitas no están más claras, ¿no? En tal grupo, siempre la decisión se toma, oye, por mayoría. Oye, a ver, tantos, 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 ¿no? Implícitas es, hay unas reglas claras, pero el propio grupo, una norma que ha generado es eso, ¿no? Porque en las decisiones, tal, siempre vamos a prestar atención a no sé qué. O nos llamamos a alguien de fuera y lo que elija a ella. ¿Vale? ¿Entendéis esto, ¿no? ¿Vale? 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 Y luego, antes del proceso de pensamiento de un par, va repasando algunos de los problemas que nos podemos encontrar en la toma de expresiones de grupo, en este caso, lo que llamamos sesgos que se pueden presentar en el caso de un par, aquí os he resuelto mucho, ¿Cuáles son los primeros sesgos? Poden venir por el tipo de información que cada uno comparte. No nos exagemos a casos reales donde habéis sido aceptas y reuniones donde había gente que tenía más información que vosotros sobre el caso, ¿no? Incluso hay gente que no ha sacado todos los argumentos, ¿no? Pues claro, esto lo que trata es de valorar en qué medida, según qué tipo de decisiones haya que tomar, la gente comparte o no comparte la información, la positiva o la negativa en relación a un aspecto que haya que valorar. Entonces, la medida en que se dé un perfil oculto, que es una estrategia de investigación que viene a decir eso, es que imaginaros que os hago aquí un ejercicio para que tomemos una decisión sobre algo, ¿no? Por ejemplo, una decisión. ¿Qué nota damos en la PEC mínimo, no? Y entonces, os doy a cada uno informaciones distintas, ¿no? Y si no sois capaces, pues si no todos tenéis las mismas, tanto las positivas como las negativas, por ejemplo, dar mejor nota o favorecer o ser más rígido o menos rígido, pues básicamente en esa reunión faltan informaciones claves que hubieran ayudado a que si la información estuviera realmente compartida, no se cometiera ese sesgo, ¿no? ¿Cuál es el sesgo que se puede cometer? Pues eso, que la respuesta se tome en la dirección de aquellas informaciones que, por ejemplo, tenga la gente. Sabemos que os he dado cuatro negativas y solo dos positivas. Y las cuatro negativas se las he dado a las cuatro personas que interpeñen. Y las positivas solo a uno de ellos. ¿No? Hay un sesgo importante. Los cuatro que comparten información, la que comparten es negativa justamente. Y la positiva para tomar una decisión en un sentido solo tiene uno. No compartir la información obviamente puede ser un hábito para lograr una buena decisión y por tanto estamos cometiendo eso. Esto ya lo... ¿Pero es que esto no lo entiendo? Ya. ¿Lo demandan? 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 ¿En cuanto a la situación? ¿En cuanto a la situación? ¿En cuanto a la situación? Porque en cierta situación es que depende de qué decisión. Vamos a ver. Si la decisión es lanzamos un cohete a Marte o lógicamente vale, eso es lo que va a explicar. Pero hay decisiones que lo vas a entender. Cuanto más información tenga la gente más dispersa está, más combinada está entre unos y otros y entonces, bueno, en realidad más sesgo puede solicitar. Claro, así dicho, efectivamente puede interpretarse, pero significa eso. Que muchas veces para hacer tal decisión es cuanto más detalles y no más, más sesgo se puede cometer porque todos esos detalles en conjunto no los tiene a lo mejor todos los individuos El ejemplo se produce un atasco y el atasco además a estrés y ya cuando empieza el estrés bueno, entonces más primera vez la carga informativa baja contra la información precisa y la que realmente interesa no la tenga la información más alta. o sesgas más porque no toda la gente accede con la misma claridad a todo ese tipo de argumentos a favor o en contra. Es una forma de entender que una estrategia en algunos casos para que funcione justamente es reducir la sobrecarga informativa a la gente y a la gente una de las posibles estrategias y otras que de manera práctica aquí os aconsejan que ahora no se os escapan las individuos personales pues aquí nos las dan un poco a mí ya para que se desvanezadas. Vale. Esto es lo mismo no es el mismo problema. Estamos hablando aquí de limitaciones y sesgos en la pantalla que está muy caliente. Podríamos agrupar las limitaciones en tres planos el colectivo 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 los problemas de manera inadecuada o exactamente eso es una limitación que por lo que ocurre una toma de desinteres de un colectivo eso sabe que muchas veces pasa a partir de la cuenta que se reúne entre la gente y no está bien presentado a problemas o con toda la información precisa o se ha formulado mal el problema de antemano que luego da lugar a eso hay dos en concreto una que le llaman satisfacer y otra de afirmarse no se lo preguntan ¿vale? satisfacer la que se le llama analidad de convicción de la convicción de la convicción indica que muchas veces tiramos de aquello que ya ha funcionado y no nos quitamos de ellos ¿no? tiramos de soluciones que funcionaron absolutamente ¿no? ¿vale? que se puede ver si hay otras opciones si hay otros problemas si han ocurriendo han cambiado aspecto de contexto no se niña bueno esto no funciona ¿no? esto de hecho es una estrategia que estamos interno y la de afirmarse es autoconvencerse reafirmarse o sea generar esto es esto es una buena decisión y no no voy a estar mirando más opciones que no me llevas con esfuerzo tiempo dinero ¿vale? afirmativas pues mucha gente pues ya se lo ha dicho ¿no? los grupos por no romper la armonía no te señalen no te arriesgo al jefe y tal o bueno por no cuestionar no cuestionar las decisiones que se toman muy raro ¿vale? y las eocéntricas bueno pues un poco hay algunos individuos que tienen eso son egocéntricos y las reuniones o sea no los nuevos jefe ¿no? y a veces consciente inconscientemente a tal de llevarse el dato al agua ¿no? tomar su decisión esto combinado con la agenda oculta pues ya es una bomba de la magería la agenda oculta encima es que aparentemente tú estás persiguiendo los mismos objetivos que los que están ahí reunidos pero tú tienes tu propia tu propio interés particular porque tú tienes que ir a esa dirección ¿no? ¿no? claro porque son juntos porque no manifiestas con claridad tus verdaderas intenciones aunque aparentemente valen línea de favorecer a todos o a tu pero hay gente que estás trabajando para ti eso es agenda oculta tenemos agenda oculta casi todo en distintos lados los que no son políticos y tienen su agenda oculta ¿no? muy gracia estrategias para enfrentar pues recordar la importancia de que sepa los compromisos a favor de que sepa la esperanza de que sepa la progresión de que sepa la progresión las críticas esto hasta os vale y las he resumido para un curso de si alguna vez asistís a un curso de toma de decisiones en grupo que se dan en las empresas pues seguramente parte de este material está recogida porque bueno son sugerentes y esto no tiene nada no es tan teórico como en los otros planteamientos esto es más un resumen de la idea modelo de pensamiento grupal esta es la segunda parte y este es un modo de pensamiento grupal erróneo ¿vale? por tanto como estamos hablando de las limitaciones de la toma de decisiones de grupo pues se ha incluido el modelo de pensamiento grupal de erróneo la forma en la que tiene lugar nos lleva a tomar decisiones erróneas ¿vale? ya hemos comentado que bueno surgió en Estados Unidos Yanis ¿no? no sé si lo conocéis y para analizar a través de un análisis de contenido finalmente aquí también se ha hecho luego algún trabajo experimental que realmente es un análisis de contenido pues incluso salen entrevistas cintas grabadas con gente que había tomado la cúpula del poder de Estados Unidos algunas decisiones algunas de ellas que no sabéis estrictamente que ha pasado la historia ¿no? la historia de los vecinos que va a ir más que chale que era aquel que explotó todo ese tipo de cosas las analiza desde esta respectiva porque él las achata a que se ha dado en ese punto un proceso de pensamiento grupal que conlleva automáticamente un modo erróneo de tomar decisiones ¿vale? que hasta aquí el marco está frente a eso él propone el modelo de vigilante que quiere decir lo habréis visto por ahí en alguna ocasión vigilante significa que en vez de asumir sin más las posiciones previas y desechar las alternativas vigilante es que siempre valoremos las posiciones alternativas la gente que nos dice que esa es una buena decisión ya veremos ¿no? a través de qué mecanismo será este procesos vigilantes significa eso la gente no se deja llevar por el clave cohesión de su grupo de la armonía de que estás por encima de todo que llevan la razón y vigilantes eso que vigila es para no tomar una decisión errónea dejando que llevar por esos procesos ¿eh? muy americano esto ¿no? bueno bien entonces aquí os explica ¿no? toma decisión vigilante por ejemplo con este plan marzo así como se salió bien y también si se los decines de Cuba también se resolvió bien pues ahí dice que es una toma de decisión vigilante y se lo llevan en cuenta y todo esto de cajao de la pareja 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 todos estos que fueron casos de que salió de la pareja si es positivo o negativo para para la madre esto es práctico ¿nunca me habéis oído lo de pensamiento grupal de psicología es muy bien es que no de la pareja 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 vale entonces esto es el gráfico que os viene ahí o sea que el cabecito de la pareja más grande y si podréis al mejor pues hay que dejar los ojos para ver con los azules esos las grabaciones entre las azules y los grises y coger unas gafas de respuesta con las habituales porque no de nada vale entonces ¿cuál es el esquema de todo esto? el esquema este es el modelo como veis es un modelo de momento descriptivo imaginaos que queríamos ahora vincular todas estas en conjunto varias veces unas con otras sería complicado subíamos a un grupo fundamental de no se cuento individuos y grupos y sería muy complicado pero bueno ese es el modelo descriptivo que nos ayuda a entender cómo puede operar el proceso básicamente la tendencia a buscar acuerdo que es lo que está en la raíz de la definición de pensamiento grupal la gente cuando se da este fenómeno es porque tú ves a alguien que los ves que tiene una presión hay que buscar un consejo es un acuerdo como sea desde fuera actualizan una serie de síntomas podrías detectar cuando un grupo está sumergido en lo que llamamos pensamiento grupal o grupal ¿vale? ¿qué antecedentes establece Janis para que se dé este progreso? tres tipos de antecedentes la presión grupal ¿vale? tienen que ser grupos muy cohesionados entre ellos porque si no tiene mucho sentido hay algunos autores que piensan que es el factor principal y otros que no de hecho no siempre de nuevo en un estudio que viene más adelante de una ecuación estructural que correlaciona pues sí correlaciona lo más fuerte con la toma de decisión sino que correlaciona más las variables de un grupo estructural por ejemplo lo cual es es de agradecer que sea así porque el resto los efectos estructurales están más en nuestras manos modificados ¿no? la ausencia de normas pues y con normas a partir de ahora las decisiones se van a tomar una mayoría cualificada de un 75% ¿vale? eso es eliminar un defecto estructural o el líder como hizo Kennedy en algún momento en algunas reuniones de estas de nivel cuando vio algún de estos procesos que ocurrió dejaba a su grupo de asesores que se reunieran y entraba a la media hora de dar cuenta ¿para qué? para que no vieran cómo se posicionaba inicialmente y así la gente no se arrastrara ya en esa dirección sus posiciones para no contraer el viaje etcétera cosas ¿vale? todo este tipo de efectos estructurales que lo que también lo digo y luego hay un contexto subchipacional como siempre hemos dicho todos los arreglos que estudiamos que puede aumentar o presionar en la dirección de que todavía sea que ese grupo se vea digamos compelido a buscar por encima de todo ese consenso de esa dirección ¿vale? pues amenazas externas baja autoestima del grupo por las más sobrevientes dificultades para tomar decisiones si no veis en la dirección ¿no? está entendido entonces esto podría venir a alguno de ellos ¿vale? algunos de los síntomas es decir si yo veo a un grupo y tengo caminaros como cuando estéis en clínica en un paciente ¿no? pues estéis en un paciente pues eso es cada uno con su criterio ¿no? a ver preguntáis ¿no? para ver los síntomas ¿a qué crees un grupo de síntomas? ¿sabes? sobresignación del propio grupo de razón mental y presiones hacia la uniformidad que yo desde fuera puedo ver a un grupo y fijar en este presentar uno de esos síntomas ¿sabes? por ejemplo veis la razón mental pues es la racionalización colectiva como se razona en una línea de igualarnos ¿no? digamos a los argumentos principales del propio grupo y a dar razón y sentido ¿no? a la lógica de lo que están planteando no vale de razón mental no vale ver otras expresiones presiones a la uniformidad la autocesura ¿no? nos autocesuramos o ahora con estos temas también ha surgido otra vez de nuevo en el candelero ¿no? el tema de la autocesura ¿no? en los periodistas en lo que a ver que digo a ver que no digo que no lo digo ¿vale? ilusión de unanimidad guardianes de la mente ¿qué es esto de guardianes de la mente? pues que en los grupos no hay gente que sin que nadie les diga nada hacen de guardia ¿no? oye que vosotros no estéis en la línea del grupo digo así ¿no? o sea argumentos de la explicación guardia guardan que todo el mundo conforme a ese grupo vaya en la línea o en la dirección y el propio grupo ha definido como igual y estos son los defectos de esta conversión ¿no? hay que ver esta información ser constructivo no preparar una gran B es incompleta porque tú no sabéis nada así pero probáis entonces esto es un poco lo que os decía también aquí se han hecho algunos estudios por un lado estudio de casos o sea de corte más fabricativo ¿no? y por otro también algún tipo experimental que luego se viene de la parte de nosotros aquí en realidad comparando imaginaos que cogemos como he dicho la Marsa no sé qué ¿no? tenemos los ocho estudios y hemos decidido que uno son de carácter vigilante de decisión vigilante y otros de pensamiento grupal ¿no? entonces lo que hacemos es compararlos a ver a través de un caso de un cuestionario que se llama SITOS DE TENES donde han visto como los argumentos que se utilizan en esas reuniones de esos grupos con la Marsa y van viendo a través de las entrevistas o a través de este grabado como covarían en ambos grupos cada una de estas variantes ¿no? con el liderazgo con el liderazgo con el liderazgo de pensamiento grupal obtienen el liderazgo ¿vale? y eso es el esquema típico cuando se trata de este arma e incluso en una ecuación estructural no sé si esto lo llevasteis a ver algo os comentaron algo en una estadística no dices bueno no tenemos bastante ¿no? Estos son ecuaciones estructurales los estadísticos han creado modelos que intentan digamos acordaros que los estudios correlacionales en los estudios elementales fundamentalmente en los estudios elementales como sabéis hay causa-efecto o lo que se trata de determinar ¿no? mientras que nosotros siempre hay que hacer esa asociación o fuerza entre variables ¿vale? la asociación o fuerza entre variables hay mucha gente que le lleva a establecer ingenuamente un sistema causa-efecto no es real es lo que pasa un poco en la PEC en la PEC se mide la asociación entre fusión y sacrificio ¿son independientes o son? pasa que bueno pues todos sacamos ya conclusiones y que automáticamente eso implica que no hay que decir que esas dos variables están son dependientes o son independientes no hay más lo que pasa que bueno como es otro contexto pues lo damos por bueno algunas de esas conclusiones o esas afirmaciones tan competentes ¿no? de que los fusionados se sacrifican más necesariamente de esos estudios solo se saca esa conclusión y pase a este matiz ¿de acuerdo? bueno entonces con las ecuaciones estructurales se intenta un poco a nivel estadístico buscar un poco casi esa relación causa-efecto ¿vale? aunque sea simplemente correlacionando variables ¿de acuerdo? entonces han obtenido estas 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 ¿vale? cohesión grupal que era uno de los antecedentes que en sentido común parece que nos dicen que sí ¿no? que es el principal solo que explicaba un 014 en la búsqueda de la cero el contexto situacional provocativo y también las amenazas de prueba y tal o sea claro debe ser que no lo inventamos las aventajas que no son tan reales pero 0,04 y el 0182 era justamente el antecedente de defectos estructurales ¿vale? una vez que teníamos esto creo que con esto sí podíamos tener con bastante seguridad podría haberse el síntoma de desechamiento grupal y finalmente aquí claro que la vacunación hasta un día ¿no? hace 87 ¿no? como se ven los síntomas vamos seguro que se toman la decisión y la roya ¿vale? pues nada podemos seguir ¿eh? a menos el corte pero esto no tiene más dificultad el esquema es básico bueno pues nada el próximo día nos vemos los que vengáis ya hay colgados